Como si se tratara de un atractivo turístico, un foco de contaminación en pleno centro de Guadalajara recibe a los visitantes. Se trata del predio ubicado en la calzada Independencia en su cruce con Priscilano Sánchez. Es el lugar donde estuvo el cine Metropolitan. Hoy el terreno que llega hasta la calle Antonio Molina es un foco de infección. Está convertido en una alberca gigante, pero el agua estancada no es azul como en el Caribe, sino verde. Por una gruesa nata de lama en la que flotan botellas de vidrio y plástico, basura, ramas y hasta balones de fútbol. La altura del agua estancada se desconoce, pero se calcula en casi metro y medio. A la escena se suman nubarrones de mosquitos que incluso podrían ser transmisores del dengue o del zika. Los vecinos dicen que ya están hartos de la situación, como don Filiberto García, quien vende cacahuates frente al predio. Pues nomás el mosquero, que se arrima mucho aquí. Y aquí en la hacienda nomás. Es lo que se ha visto por aquí nomás. Y los bolsitos que da. ¿Y pasan los años y nadie regla nada? Nada. Yo tengo tres años viniendo y no se ha visto nada. ¿A qué le pediría ahí a las autoridades o a quienes estén pendientes? Pues no sé cómo estará ahí, porque está un encargado, pero yo no me doy idea cómo esté ahí el encargado. Otros vecinos que no quisieron salir en cámara se quejaron de que en la zona ese predio se ha convertido en nido de delincuentes y de viciosos que han grafiteado el lugar. Incluso hay una casa improvisada con tablas y lámina, pero nadie supo decir a ciencia cierta quién vive ahí o si se trata de un cuidador. Mientras tanto, el predio se deteriora más cada día. Autoridades van y vienen y nadie pone un alto a ese foco de infección. Con imágenes de Juan González. Para Señal Informativa, Julio Ríos.